Para muchas personas, una casa puede ser una de las compras más grandes de la vida. Antes de meterte en este tipo de compra, haz un presupuesto. Si deseas saber más, mantente atento a este video. Hola, soy Rocío, tu asesora de virus y realices de la ciudad de Orlando y sus alrededores. Comprar una casa puede ser una de las decisiones más grandes que puede impactar tu vida financiera por muchos años. Muchas personas dicen que un presupuesto es la cantidad que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos. Pero un presupuesto es más que eso. Es la tarea de enviar el dinero a los lugares precisos que son, en este caso, los gastos y pagos mensuales que existen en una familia. ¿Cuál es el propósito de hacer un presupuesto? Aquí la idea no es de privarte de cosas, sino que tomes control de tu dinero y enviarlo a donde debe de estar. No saber dónde se va tu dinero te va a costar mucho tiempo y tendrás frustración. Hasta que tengas los números correctos, tu panorama financiero no será claro. No te compliques pensando que hacer un presupuesto es muy difícil. Lo puedes hacer en un papel, con un lápiz y en una calculadora. O si tienes acceso a la computadora, crea una hoja de cálculo donde pondrás los meses en las células, espacios o casillas que tiene la hoja, correspondientes en la parte de arriba de la hoja. Y en la parte izquierda pondrás en una línea todos los gastos, que son compra de comida, gasolina, electricidad, renta de casa, pagos de auto, ahorros y todo lo demás. Supongamos que cuentas mensualmente con mil dólares. Esa cantidad se irá disminuyendo a medida que vas pagando deudas o gastos mensuales, incluyendo ahorros. La idea es que al final del mes tus mil dólares se queden en cero, ya que fue distribuido y enviado a los pagos y a los gastos mensuales, incluyendo el ahorro. Si tú ves que te faltó el dinero porque tienes más gastos, entonces tienes que hacer ajustes lo más pronto posible. Chequéate y mira en qué estás gastando y cómo puedes disminuir gastos. En estos casos hay que ser muy disciplinados y sacrificarse, dejando de hacer algunas cosas por un tiempo para pagar deudas y en muchos casos hay que trabajar más para ponerse al día. Al crear un presupuesto te dará orden en tu vida financiera y podrás tomar decisiones inteligentes. Podrás saber qué clase de casa puedes comprar, o grande o pequeña, ya que sabrás con cuánto dinero puedes contar y qué tan alto puede ser la hipoteca mensual de tu casa para mantenerse saludable financieramente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en los medios sociales Facebook, Instagram, TikTok, donde hay muchísimo consejo de cómo comprar y vender una casa. Hasta muy pronto.